La Sociedad Dramática de Tobar y esta emisora a nombre de Presentan Aires de Navidad, el espacio decembrino alternativo En un platillo tradicional se puede hallar la historia del país En una comida aprobamos el proceso de mestizaje ocurrido durante la conquista y la colonia En ese platillo hallamos por ejemplo la pasa y la aceituna de romanos y griegos La alcaparra de los árabes La carne del ganado de los capitanes pobladores de Castilla El maíz y la hoja de plátano de los indios, hablamos de la ayaca venezolana Yo soy Miguel Ángel Osuna Y yo, Yane Morela Arellano Y esto es Aires de Navidad El espacio decembrino alternativo Cuenta la tradición que en unas navidades los criollos se acostumbraban a celebrar con gran pompas y comilonas de todo tipo Caballeros, nada más, buen provecho El obispo de Caracas, enfurecido por estas costumbres, los exhortó ¿Qué hacéis insensatos? ¿Pretendéis esta noche buena, la más santa de las noches, caer en el pecado de la gula? ¡Oh, caraqueños insensatos! Reparad en lo que hacen los indios que trabajan en el camino de los españoles Ellos comen poco y trabajan mucho Comen todo en un solo bollo ¡Copiable! ¡Copiable! El obispo se refiere a los antiguos nativos, habitantes de Guaraira Repano Que se alimentaban con bollo de maíz relleno de sobras Pero no siempre fue así Antes de ese incidente, los nativos comían los bollos de maíz, pero sin otro aditivo Lo que les produjo una enfermedad llamada pelagra, que es la falta de vitaminas Por esa causa, se les pidió a las familias caraqueñas que donaran sus sobrantes de las comidas Para que los indios lo pusieran en sus pollos, como lo hacían con sus esclavos y siervos Las sobras de los banquetes que dejaban los ricos españoles y criollos Era la comida de los más pobres, o sea, los aborígenes y los afrodescendientes Esos criollos, a quienes el obispo de Caracas reprendió, eran temerosos de Dios Y por eso adoptaron la costumbre de los nativos, eso sí, con su propia receta De esta injusticia cuenta la tradición Nació el plato navideño venezolano, nuestra yaca Es por eso que decimos que en un platillo como lo es la yaca Se mezcla la historia de la conquista y el mestizaje ocurrido en nuestro suelo El olor del guiso, el olor del guiso Impregna la casa, impregna la casa Me hace falta masa, me hace falta masa Ay, qué compromiso, ay, qué compromiso Échale verdura, juégale aceituna Gallino cochino, gallino cochino Y por si las dudas, y por si las dudas, ponle también vino Ayacan, hago yo Ayacan, hago yo Para el veinticuatro, Ayacan Se envuelve la yaca sabrosa que quiero comer Ayacan, hago yo Para el veintiuno, Ayacan, hago yo Si voy a Caracas, Ayacan, hago yo Maraca y Bocavimas, Ayacan, hago yo San José o Tucacas, Ayacan, hago yo San Juan o Marinas, Ayacan, hago yo Rueven ahí y me dice cómo me quedó Porque donde vaya, Ayacan, hago yo Bueno, bocachito, buscate el galvazo, el cochino Lo que te dije, porque la yaca ya va a estar lista Bueno, tío Elio, preparate y tío Jorge que vamos a agarrar las ayacas En este diciembre y las vamos a poner a millón Yo sé que es sabroso, yo sé que es sabroso Un bollo pelón, un bollo pelón Y qué delicioso, y qué delicioso El pan de jamón, el pan de jamón Pero si me ataca, pero si me ataca Yo quiero comer, yo quiero comer Y me pongo a hacer, y me pongo a hacer Mi sabrosa Ayacan, Ayacan, hago yo Ayacan, Ayacan, para el veinticuatro Ayacan, prepárame ese guiso sabroso caliente Pa' llamo a la yaca, pa' comerla yo Ayacan, hago yo Para el veintayuno, Ayacan, hago yo En San Cristóbal me meto Ayacan, hago yo En Mérida y Trujillo Ayacan, hago yo Y en Barquisimeto Ayacan, hago yo Coro y punto fijo Ayacan, hago yo Rueven ahí y me dice cómo me quedó Porque donde vaya, Ayacan, hago yo Bueno, mi serva, a coger las ayacas Que llegó Cochona con ella Vamos pues Ayacan, Ayacan, hago yo Ayacan, 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 Ayacan El gran Coquihuacoa, fundado en Cabimas, en el estado Zulia En 1968 nos regaló la gaita La Ayaca, en la voz de Neguito Borjas Ayacan, yo La Ayaca es un plato envuelto que consiste en un pastel hecho con masa de maíz, saborizada con un caldo de gallina y coloreada con onoto El relleno se realiza con un guiso de carne de re, cerdo y gallina o pollo, al cual se le agregan aceitunas, subapasas, alcaparras, pimentón y cebolla Se envuelve de forma rectangular, en hoja de plátano, para finalmente ser atada con pavilo o pita y hervida en agua Son dos las actividades colectivas que convocan a toda la familia en vísperas de la Navidad en Venezuela El montaje del nacimiento y la elaboración de las ayacas Ambos eventos involucran a la mayor cantidad de miembros de la familia, desde los más pequeños hasta los abuelos Cada uno de ellos representando el rol que le corresponde, como si siguieran un guión escrito por las sabias manos de sus más remotos ancestros Hasta algunos vecinos y amigos se suman, en ocasiones, a estas manifestaciones de las más en una identidad del venezolano Que, con mucho o poco, ha logrado superar las adversidades para mantener viva la llama de la tradición Si acaso algún vecino se quiere molestar, aquí traigo un chaparro para hacerlo callar Olor de las ayacas se siente al respirar, y el apetito inquieto ya empieza a molestar Este aguinaldo anónimo se refiere al olor que se sentía al respirar Avivando de esa manera el apetito de los parranderos que iban de casa en casa entonando sus melodías Y esta otra, de los gaiteros del tablazo, nos habla del secreto de nuestro plato tradicional Sea como fuere, de la región que se quisiera escoger, ningún venezolano negará que la mejor ayaca la hace mi mamá A partir de hoy, y hasta el final de este seriado Aires de Navidad Presentaremos en cada emisión el radioteatro Chiquilín, el angelito más pequeño La Navidad es mágica renovación Entonces disfrutemos de la primera parte del radioteatro Chiquilín, el angelito más pequeño Que se abre el telón de la imaginación Hace mucho tiempo, si lo medimos con el calendario que se usa en la tierra Ocurrió que la paz de mi reino celestial fue interrumpida por la llegada del angelito más pequeño ¿Qué nombre? ¿No me oye? Le estoy preguntando, ¿cuál es su nombre? Mmm, no recuerdo Pongámonos de acuerdo Le dije la verdad Hágame la caridad de decir a viva voz su nombre Es... ninguno Todos los que hasta aquí llegan, volando entre las nubes Dejan siempre abajo su cuerpo y traen consigo ¿Consigo? ¿Será conmigo? ¿Qué manera de hablar tan enredada es esa? Hablo como hablamos en el cielo ¿Cielo? O yo estoy soñando O usted tomó mucho vino Pero cálmese Y deje la guachapita Que lo que necesito ahorita es su nombre Al angelito más pequeño Mucho nervio le causó tal situación Porque fácil no es de entender que De golpe y sopetón Un humano deje la tierra Y llegue a mi portón ¿Y quién es usted, señor preguntón? ¿No ve? Portero del cielo soy ¿Que qué? Ay, francamente, señor Ángel guardián soy En la puerta del cielo estoy Desde que se me encomendó ¿Me oyó? Lo oigo Pero no entiendo ¿Francamente no estará usted muy viejo para la gracia? No le veo la desgracia Tal cosa soy Desde que Dios lo ordenó Y sopo doscientos siglos van Desde que tal cosa empezó No, 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 no No le creo Mire, por esa puerta me le cueló ¡Ey! ¿A dónde va sin decir su nombre? Publicidad en Aires de Navidad El espacio decembrino alternativo En cualquier momento Y cualquiera que sea la atención médica Que usted o su familia requieran En el Centro de Especialidades Médicas Compañía Nodimacenca Encontrarás la atención Del mejor equipo de especialistas Y servicio de la región Dispuestos a cuidar de su salud Atención las veinticuatro horas del día Los trescientos sesenta y cinco días del año En la calle ocho Entre carreras cuarta y quinta Cuando de salud se trata El Centro de Especialidades Médicas Compañía Nodimacenca Es la solución En Almacen Agrícola Diego Cadenas Estamos celebrando cincuenta años Al servicio del productor agropecuario y constructor Ahora queremos estar más cerca de ti Por eso hemos creado nuestro sitio web El almacenagricola.com Una tienda virtual donde podrás conocer y adquirir nuestros productos Obtener presupuestos y promociones Así como asesoría técnica online Contáctanos a través de los teléfonos Cero doce veinticinco ocho siete tres tres ocho diez Cero cuatro veintiséis Seis siete uno seis nueve cuarenta y dos Y cero cuatro veinticuatro Siete cero cinco nueve cinco veintidós Somos más que una agropecuaria Laboratorio Clínico San Juan de Dios De licenciado Fran Molina Hematología completa Pruebas hormonales Tiquis héridos Colesterol Espermogramas Confiabilidad y buen servicio Laboratorio Clínico San Juan de Dios En el Centro Clínico Tomar En la carrera nueve pasos arriba del antiguo colegio Arturo Armando Espinosa El Corozo Tomar Próximamente estará inaugurando la sala de emergencia Del Centro Clínico Tomar En Burucitos Kid La peluquería boutique para toda la familia Hallará serista Navidad ropa americana De las mejores marcas Ofrecemos servicio de peluquería Spa y boutique para niños y niñas Y adultos En el local cinco Planta Baja del Centro Comercial Ellano Te espera Burucitos Kid Teléfonos Cero dos setenta y cinco Cero catorce tres tres treinta y cuatro Y cero cuatro doce Trescientos catorce veinte cero seis Laboratorio Bioclínico San Onofre El mejor servicio de análisis clínico Orientado al diagnóstico en el cuidado de tu salud La licenciada Yuli Cadenas de Morales y Familia En nombre del Laboratorio Bioclínico San Onofre Desea a todos sus usuarios y amigos que la alegría de la Navidad Inunde sus corazones con los verdaderos milagros y el significado de este hermoso tiempo Laboratorio Bioclínico San Onofre Servicio con calidad humana, capacidad y un ambiente de trabajo basado en valores La Navidad es tiempo de encuentro Es la fecha del año en que celebramos el hecho más trascendental en la historia de la humanidad El nacimiento del niño Dios Ludin Ortega envía a todos sus coterráneos un gran saludo navideño Y que este dos mil veintiuno todos sus sueños se hagan realidad Feliz Navidad y un venturoso año nuevo Te desean Ludin Ortega y familia La Navidad se disfruta en familia en el Caney Turizán Ven a degustar de la mejor carne en vara del Valle del Bogotíes Las deliciosas hamburguesas a la leña Los pepitos de lobito La exquisita carne asada y los sándwiches de pernil El Caney Turizán les espera para atenderles de lunes a viernes De 8 de la mañana a 12 de la medianoche En la carrera cuarta sector El Mango al lado de Copresán Ferre Construcciones Garbel Compañía Anónima Antigua Ferretería El Rosal Tradición Familiar Ofrece todo lo relacionado con el ramo eléctrico Bombillos, nuevas generaciones y multivontaje Lámparas LED, cables Así como materiales para la construcción Pego, cal, estuco, bloques Ferre Construcciones Garbel Compañía Anónima En el sector Cuatro Esquinas El Rosal Tobar Desea a sus clientes y amigos Una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2021 A Zahir Gómez, esposa Eicos Envían un saludo especial a todos sus clientes, consumidores y amigos De los productos lácteos San Antonio Son ustedes lo más valioso para nosotros Que pasen una feliz Navidad En compañía de sus seres queridos Les desea productos lácteos San Antonio Market Express El lugar para comprar sin pagar de más Escoja y lleve los alimentos y víveres básicos Frutas, verduras En un ambiente muy particular Market Express, su nuevo centro de víveres en Tobar En la calle 7 a cuadra y media de la subida de la iglesia Y a media cuadra del colegio Fe y Alegría Sector El Corozo, Tobar Inversiones y repuestos Rubber Repuestos en general para vehículos Las mejores marcas para su Toyota Ford Chevrolet A los mejores precios Ofertas en amortiguadores Rodamientos, filtros, suspensión, aditivos Partes eléctricas de motor, frenos Distribuidores de las marcas Shell, Veloco y Aarón Abierto de lunes a sábado en el sector El Corozo Calle 8 entre carreras 4ta y 5ta Teléfonos 0275-873-2168 Y 0412-513-8011 A ver Janet, ¿y qué opinas de este angelito? El chiquilín resultó ser un ángel travieso Es muy temprano Janet para decir eso Discúlpame Miguel Ángel Pero por lo que dice y hace el angelito ese Puedo concluir que... No concluyas nada que esta historia Está apenas comenzando Oiremos, oiremos en qué termina Es un hermoso cuento Que poco a poco iremos conociendo Mientras tanto En el salón de ensayos del Coro Celestial Resuena sobre las voces angelicales Los ronquidos de su viejo director Angelino Pascualín ¡Orden! 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 Que no hemos terminado el ensayo de canto ¿Qué pasó, ángel guardián? Vino desde el planeta azul un muchachito Que al parecer, angelito no quiere ser ¿Cómo es la cosa? Muy desastrosa Fíjese, ángel varítono Lo que en mis manos llevo ¡Una corona angelical! La cual no pude encajar En la cabeza de ese traviesito Lo perseguí por un ratito Pero se me cabulló ¡Ah! Esa es la cuestión de su ahojo Pero en mí no hay enojo Aunque si me sonrojo Es por no haber podido Ni su nombre tomar Ni la corona colocar Eso es fácil de resolver Si usted me lo permite Yo correré tras de él Y esa corona se la encajaré ¡Mala idea no me parece! Y creo que esa lección merece tomar El angelito travieso ¡Enseguida voy a eso! Y así fue Como el angelito varítono El que da la nota más alta Con su voz vibrante Echó a andar con su ligero vuelo Por los confines del cielo Por acá no se ve Por acuya tampoco Entre las blancas nubes Solamente brillan las coronitas doradas De los que aquí hicieron su eterna morada ¡Ahí está! ¡Ese muchachito! Sin traje de ángel y sin corona ¡Es el de la broma! ¡Se puede! ¡Adelante, angelita consejera! ¡Uf! Vengo desde las alturas Con una cantidad De nuevas partituras ¿Cuál es la novedad? La verdad Esta vez todo Al parecer Todo, todo Será diferente ¿Diferente? ¿A qué? A lo que cantamos Constantemente Se trata de un nuevo género musical No faltaba más Angelina Pascualina Mi muy querida directora Se lo diré de una vez A guinaldos y villancicos Le llaman Y según dejaron entrever Con esos ritmos Habremos de entretener ¿Entretener? ¿A quién? ¿Qué le causa risa? Dígamelo Que tengo prisa Al que van a ser ¿Y quién es? ¡Oh! Alguien cayó Y por la ventana Veré yo ¿Quién fue? Que yo recuerde Entre estas nubes blancas Y otras grises No hubo momentos tristes Caer Dijo usted ¿Y qué es lo que ahora ve? Es un muchachito travieso Que al cielo acaba de llegar Ángel Barito no ¿Qué haces colgado En ese arrebol? En un gran problemón Estoy por culpa De aquel cabezón Y desde su ventana La rectora Con fruncido ceño Observó entre no barrones Al angelito más pequeño Publicidad en Aires de Navidad El espacio decembrino alternativo A Zahir Gómez A Zahir Gómez Esposa e hijos Envían un saludo especial A todos sus clientes Consumidores y amigos De los productos lácteos San Antonio Son ustedes Lo más valioso para nosotros Que pasen una feliz Navidad En compañía de sus seres queridos Les desea Productos lácteos San Antonio Si buscas repuestos originales Entonces ve a Copresan Especialidad en repuestos para Toyota Al mayor y de tal Copresan tiene los mejores precios En baterías y lubricantes Nacionales e importados No busques más Ponle a tu vehículo repuestos originales En Copresan de Luis Sánchez En la Guerra Cuarta Sector El Mango Al lado del Caney Turizán En cualquier momento Y cualquiera que sea La atención médica Que usted o su familia requieran En el Centro de Especialidades Médicas Compañía No de Imasenca Encontrarás la atención Del mejor equipo de especialistas Y servicio de la región Dispuestos a cuidar de su salud Atención las 24 horas del día Los 365 días del año En la calle 8 Entre carreras 4ta y 5ta Cuando de salud se trata El Centro de Especialidades Médicas Compañía Anónima Imasenca Es la solución Ferreconstrucciones Garbel Compañía Anónima Antigua Ferretería El Rosal Tradición familiar Donde encontrarás Todo tipo de cerraduras De empotrar Sobreponer Para habitaciones Vitrinas y demás Ferreconstrucciones Garbel Compañía Anónima El Exector Cuatro Esquinas El Rosal Tobar Desea a sus clientes y amigos Una feliz Navidad Y un venturoso año nuevo 2021 Laboratorio Bioclínico San Onofre El mejor servicio De análisis clínico Orientado al diagnóstico En el cuidado de tu salud La licenciada Yulica Benas de Morales Y familia En nombre del Laboratorio Bioclínico San Onofre Desea a todos sus usuarios Y amigos Que la alegría de la Navidad Inunde sus corazones Con los verdaderos milagros Y el significado De este hermoso tiempo Laboratorio Bioclínico San Onofre Servicio con calidad humana Capacidad y un ambiente de trabajo Basado en valores Inversiones y repuestos Rubber Repuestos en general para vehículos Las mejores marcas para su Toyota Ford Chevrolet A los mejores precios Ofertas en amortiguadores Rodamientos Filtro Suspensión Aditivos Partes eléctricas de motor Frenos Distribuidores De las marcas Shell Benoco Y Aarón Abierto de lunes a sábado En el sector El Corozo Calle 8 Entre carreras Cuarta y Quinta Teléfonos 0275 873 2168 Y 0412 513 8011 Nuestro más sincero saludo navideño Y agradecimiento profundo Por brindarnos siempre su preferencia Durante estos cinco años Para Doge de Sprex Es un placer informarle Que desde este viernes 4 de diciembre Estamos ofreciéndole Con el mismo cariño de siempre Las más ricas hamburguesas Gorduli BBQ En la calle 7 A cuadra y media De la subida de la iglesia En el local de Marte de Sprex La Navidad es tiempo de encuentro Es la fecha del año En que celebramos El hecho más trascendental En la historia de la humanidad El nacimiento del niño Dios Ludwin Ortega Envía a todos sus coterráneos Un gran saludo navideño Y que este 2021 Todos sus sueños Se hagan realidad Feliz Navidad Y un venturoso año nuevo Te desean Ludwin Ortega y familia Laboratorio Clínico San Juan de Dios De licenciado Fran Molina Hematología completa Pruebas hormonales Tiquis héridos Colesterol Espermogramas Confiabilidad Y buen servicio Laboratorio Clínico San Juan de Dios En el Centro Clínico Tomar En la carrera 9 Pasos arriba Del antiguo colegio Arturo Armando Espinosa El Corozo Tomar Próximamente Estará inaugurando La sala de emergencia Del Centro Clínico Tomar En Burucitos Kid En Burucitos Kid La peluquería y boutique Para toda la familia Hallarás en esta Navidad Ropa Americana De las mejores marcas Ofrecemos servicios De peluquería Spa y boutique Para niños y niñas Y adultos En el Local 5 Planta Baja Del Centro Comercial El Llano Te espera Burucitos Kid Teléfonos 0275 014-3334 Y 0412 314-2006 En Almacén Agrícola Diego Cadenas Llegó la alegría De la época Más bonita del año Somos la solución Que necesitas En ferretería Construcción Agroinsumos Y veterinarios Visítanos En nuestra dirección De siempre Pasos arriba Del semáforo En Almacén Agrícola Diego Cadenas Queremos desearle Una feliz Navidad Y un próspero año 2021 Somos más que una agropecuaria Chiquilín Al cielo llegó Y gran revuelo causó Sigamos oyendo La aventura celestial De este angelito Sin plan El angelito más pequeño El que llegó A la puerta De mi reino Al viejo guardián Se le escabulló Sin dar su nombre Y sin que lo pudiera coronar Dando vuelta Fue a parar A un negro no parrón Porque aún no sabe El zagaletón Como es que se vuela En el cielo ¿Qué hacen compañeros angelicales? ¿Observando el torpe alecteo De un ángel sin modales? De lo nuestro no es Sino al revés ¿Acaso ángel tenorino? ¿Ese niño no forma parte del coro? No es tal Pues le falta Ya sé De coro al andar O al volar Por fin razón tienes Angelina Soprano Que yo recuerde Jamás vio un ángel así Parece un humano Oí decir por los pasillos Que la tierra acaba de subir También eso yo lo oí Y aquí en mi pecho Ven a por él Sentí Es un pobre muchachito Muy desordenadito Soprano soy Y desde hoy Aprender quiero de ti Cómo se debe vivir Cuando famosa En el cielo sea Todo eso desea Quien cantar Lo hace muy bien Pero también usted debe entender Que no es cosa de querer Sino de poder Poder Tengo a mi entender Que fue Dios nuestro creador Quien esa gracia me dio No cantas mal Es cierto Pero querer ser diva Como yo Es un desacierto Por eso Mejor ni te escucho Pero si yo no quiero Pasarte el cerrucho Qué cosa absurda Desde lejos Escucho No poco Sino mucho Es lo que le explico Al angelita soprano Quiero darle la mano Para que sea como yo Cosas buenas Enseña aquel Que tiene virtud Pero en este caso Buena no es su actitud Si no fuera por sus orientaciones Caeríamos en malas situaciones Y para tales distracciones Nadie mejor Que el ángel formador Aquí estoy Escuché a estas dos angelinas Hablar de cuestiones mundanas Olvidando que esas Son Manzanas Siempre debemos insistir en cultivar Buenas formas Y mejores modales Para alejar los males Que sembrar quiere El ángel caído El ángel formador En el cielo Es mi mano derecha A él Encomendé la formación moral De los querubines Y en tales fines Se destaca Por tanto A lo malo Ataca En fin Todo iba bien Hasta que llegó El carricito Por hoy no cuento más Volveré a hacerlo A esta misma hora Y por este mismo dial Cuando indiquen La señal De seguir transmitiendo La historia de Chiquilín El angelito Más pequeño En cada emisión Tenemos mucho más Por contar En Aires de Navidad El espacio alternativo Decembrino Por el día de hoy Llegamos al final De un episodio más De Aires de Navidad El espacio decembrino Alternativo Guión original De Ciro Acevedo Locución Miguel Ángel Ozuna Y Janet Arellano Grabación y montaje Javier Villarreal Diseño gráfico Y multimedia Antony León Este programa Es presentado por Market Express Ferreconstrucciones Garbe Laboratorio Bioclínico San Orofre Inversiones Rumer Copresan Lácteos La Ganadera El Caney Turizán Centro de Especialidades Médicas Senca Bursitos Quil Laboratorio Clínico San Juan de Dios Ludwin Ortega Lácteos San Antonio Almacén Agrícola Diego Cadenas Doge Express Actúan en el radioteatro Obdulia Nena Medina Diana Morales Alba Zambrano Arnold Guerrero Javier Molina Miguel Ángel Ozuna Ciro Acevedo Jesús Molina Camila Angulo Manuel Ribeiro Mari Ángel Contreras Yusmarly Serpa Natalia Salas Juan Andrés Pérez María Juliana Rubio Y José Ángel Carrero Como Chiquilín El angelito más pequeño Hasta el próximo 24 de diciembre De lunes a viernes Estaremos a esta misma hora Y por este mismo dial Presentando Aires de Navidad El espacio decembrino alternativo Una producción radiofónica Original de la Sociedad Dramática de Tobar Dirección General Miguel Ángel Ozuna